¿Qué onda banda? Aquí andamos otra vez, de nuevo ya saben en el mar, cada vez que se puede pues salimos, la verdad la actividad no ha estado, no ha habido mucha actividad, pero pues venimos a intentarle a ver, a ver que encontramos. Esta vez me acompaña al compomar, viene banda, ya saben capigrillo, ahí venimos, vamos a darle, vamos a estar caseando un rato, a ver que sale. Mira ahí está el zapalón, ahí está el zapalón, mira ya lo viste, ahí están. Andan los zapalos aquí, aquí están todos los zapalos, aquí enfrente, espérate grillo, espérate, se metieron, sí se metieron, aquí están todos, hay un chingo eh, aquí dale despacio, bájame porque aquí andan, mira aquí están enfrente de mí. Miren banda. Sí, van enfrente, miren enfrente de mí. Ahí trae, buena, miren banda ya, compomar ya, ya inaugurando el día, vamos a ver que trae por ahí, ¿qué será? Sí, vamos a ver, vamos a ver, una cabrilla, una cabrilla, ay, pero ya está buena, oye y para agarrar ese señuelo. Buena la cabrilla, miren, se creen que está más grande, señuelo, buenísima. Una cabrilla, ahí traigo banda, lo más seguro es que sea una, mira, aquí la traigo, está surfeando la cabrilla, una cabrilla, banda, estas no pueden faltar, estas no pueden faltar, ahí está. Ya vimos los sábalos, pero nomás no quieren los cabrones. Ahí está, ah, una aguja, una aguja. Una aguja, banda. Creo que me la robé porque está peleando como así. No hay baña aguja, por eso es el dinero. Oye, pelea como... Tiene bien trabajo. Tiene bien, pero aquí está alfiler, está buena. Ya ves, estabas peleando que parecía alfiler. Parecía esta picuda. Ven para acá. Ahí está, ahí está banda. Miren, está crecida. Se lo comió bien comido. Esta banda, miren. Ya está. Tiene buen tamaño, eh. Eso fue lo que atacó el Williamson. Vamos a seguirle dando. Ya se empieza a activar la pesca, va. Ahí traigo. Ahora sí, carnal. Ahí traigo. Ahí vi hasta el rebollón. ¿Viste? Ahí traigo. ¿Qué es? No sé. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Vas a necesitar gancho? No, no. ¿Vas a necesitar gancho? ¿Vas a necesitar gancho? ¿Vas a necesitar gancho? No, no. Está chico, está chico. Jurelito. Ah, un jurelito. Pues, encontramos los chiquitos. No hace falta los más grandes. No, los guantes, eh. ¿Qué es eso? Mira, mada. Ya salió un jurelito. Son con los yosurios. Los del compa de arpe. Están efectivos. Está la cosa un poco calmada, pero vamos a ver. Vamos a seguirle dando a ver si sale algo más grande. En ese momento, Zell sintió el verdadero terror. Que le entreguemos todo el pescado que llevemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué vamos a ver? Dice, buen día. Buen día, su permiso, caballero. Su permiso, por favor. Dios. ¿Qué están jalando todos? Nada, carnal. Un jurelito. Dos cabrillas. Y dos cabrillas. Y para de contar, ya recorrimos todos los bajos. No hay nada. Toma la muestra. Ah, ya la reparaste, ah. Ya le había ido volando un cacho a esa. Pero mira, me despentró la china, mira. Ese día estaba la manerada, ahí en casa. ¿Dónde está el jefe? Mira, jefe. Casi tenía puerto. Se había quitado de matrícula. Sí, sí. Hay agua tarde de depulsión, casi. Pero ya está más para allá que para acá, también. Es para ser. Vamos a usar este yosuri banda. Con este tiene que caer. Con este tiene que caer. Ya saben del compa de Arpe. Busquen ese y otro modelo. A mí me gusta mucho ese. El que es rosado y el verde. Son los que más capturas le he sacado. Pero pues igual me he probado los demás. Todos los se ven mortales. Vamos a darle. La vez pasada que nos pararon la ley. Le rompí pedazos. Ahí traigo, ahí traigo. ¿Qué traigo? Sí, ahí traigo, no sé qué sea. Sabra. Ahí está, hijo de su madre. ¿Eh? Picuda, creo. Una picudita, una picudita. Sí. Ahí está. Sí, esta chica, esta chica. Para arraca, bebé, no, está buena. Pero ya. Uh, 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 irala. Irala, irala. ¿Cuánto, cuánto? No, 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 creo que sí. Le entra el gancho. Cálmate, cálmate. Vámonos. Uh, uh, ahí está banda. Miren. Que dije, que son más tantísimos estos señores. Ahí está la picudita. Venga, ya. Tranquilo esto, van a estar tranquilo. Vamos a seguir. Ahí está. Esta está buena. Y hasta la íbamos a más. ¿Se rote? Sí, aquí la traigo, aquí la traigo. Ah, vos ahí está enreda. Ah, la está robada. No me vaya a mochar el... Es una robada banda. Robada a la más duro. No se querían pegar. Agua, porque la voy a subir y va a tirar mordida como loca. Otra más, ya está. Grande también esta, pero... Robada. No se querían pegar. Muerden y muerden, pero... Pero no, no, no se traban. Paso, aquí va un cardumen de algo. Jurelitos, creo que son. Mira, mira todos los jurelitos. ¿Qué? ¿Son bien, loco? Jurelitos, jurelitos, pero bastante. Sí, yo los vi, yo los vi. Pero puede ser feo, puede ser feo, puede ser resalme. Pero más hay un guato aquí. Pero un chingo. Yo empecé que era sierra. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Mira, mira cómo vienen. Son puro galleguitos, ¿verdad? Sí, 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 hijos de la chica, ahí no se trabaron. Ahí está, aquí siguen. Echale, échale, échale. Pues sí, que nada, no voy a verte si veo la lucha ahí. No, es sábado, ya no. Ahí está, ahí está. Ahí traigo uno. Ahí traigo uno, banda. Aquí andaban todos. Viene. Quiero un jurelito. Ven para acá. Aquí están, ¿eh? Déjasele allá abajo, aquí están todos. Van para allá. Por ahí aviéntalo, por ahí aviéntalo. Ahora están de este lado y ahora están siguiendo a este. Ahí vienen. Sí, un jurelito. Un galleguito, ven. Ven que te voy a soltar. Vete, 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 no te muevas. ¿Está atorado? ¿Trae? ¿Sí traes, ah? Sí. Ahí está, banda. Mira el compo, Omar. ¿Qué atrae su bichito? ¿Qué es? ¿Una picudita, eh? Sí. Miren, banda. Seguimos con los mags. Sí. Miren, más. Seguimos con los tweets. Sí. ¿Sí es picudita? Ah, se viene de la pura puntita. Se fue. No, nomás venía del puro labiecito. De la mesma. Se fue chimuela, banda. Mal. Acaba de ir el brito, lo acabas de dejar ir. Ahí traigo. Vente. Vente, vente. ¿Escorate? No, no, ahí traigo, ahí traigo. ¡Uy, uy, uy! Está bueno, eh. No te vayas a atorar. Ya se metió, güey. Se metió, se metió. ¿Por qué va? Sí. Jugarito, pajito. Ahí viene, viene, viene. Ahí viene, viene, viene. Ahí viene. No, sí está bueno. ¿Ahí? O sea, no está tan grande, pero sí. ¿Es una ruta grande? Eh. Rubia. ¿Uy? Uy, hija de tu madre. Hay un chingón. Ah, ahí viene de la pura puntita. Deberías de traerte una red, carnal. Espera, espera, espera. Sí, 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 no creo que le haga nada, carnal. No, ya, ya. Ahí dentro de la botana. No está como no. Viene de la pura puntita. Ahí está. No, pero ya está buena, eh. Sí, sí, sí. Miren, ¿qué onda? Está chingón. Y sigue haciendo de la suya, este. ¿Ese es Yosuri? Esa es Yosuri. Fíjate que este es el único bajo que tiene. Miren, anda. Sigue haciendo de la suya. Qué bonita, Rubia. Sigue haciendo de la suya. Sigue haciendo de la suya. ¿Qué onda, banda? Pues ya estuvo. Ya estuvo, estuvo. Algo calmada la cosa. Este, estamos esperando que se active. Pues vamos a seguir viniendo. Así es la pesca, banda. Así es la pesca, hay que insistirle. Hay días buenos, hay días muy buenos. Y hay días muy malos. Ahorita, no es regularzón, porque sí se lograron algunas capturas. Y sí, y sigue mucha diversión, banda. Pero pues así es esto. Siempre se gana, eso sí, banda. Bueno, nos estamos viendo. Vamos, un saludo, banda. Nos despedimos. No pa' amar. Y yo. Dale, banda. Ahí estamos. Saludos. 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 Saludos.